Pido ayuda económica y sigo invitando a las muchachas de 12 a 24 años y a sus papás a que no impidan el llamado de Dios. Nuestro Señor tiene varias frases. Dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero de una manera equivalente para los jóvenes. Dice lo mismo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. El que no odia a su padre, a su madre, no es digno de mí. Va, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Tú ven y sígueme. Le dice un joven. Señor, déjame despedirme de mi padre, de mi madre, de mi familia. Y responde Jesucristo duramente. El que pone la mano sobre el arado y ya comenzó a arar, ya no puede voltear para atrás. Porque el surco se le va a ir chueco. Una imagen de la agricultura antigua. Es lo mismo. Dejad que las jóvenes, que los jóvenes se acerquen a mí y no se lo impidáis. Comuníquense con nosotros y vénganse ya para que pueda yo enseñarles la lengua de Cristo, el arameo. La lengua santa, el hebreo. La lengua de la iglesia, el latín. La lengua del Nuevo Testamento, el griego. Y junto con eso, todas las lenguas modernas que se necesitan para la ciencia sagrada. La filosofía perenne de que habla el Concilio Vaticano II, Aristóteles y Santo Tomás principalmente. La filosofía escolástica, que les hará capaces de entender el mundo, entender a Dios y entendernos a nosotros mismos. Y la teología de Santo Tomás de Aquino, que la iglesia ha consagrado como propia, que pueda de verdad cumplir ese mandamiento de Jesucristo. La iglesia tiene que cumplirlo. Y la iglesia somos nosotros. Y por todo el mundo, predicada el Evangelio, bautizándolos, enseñándoles lo que yo les enseñé a ustedes. Ese depósito sagrado, que la iglesia custodia celosamente por dos mil años, ahora está en peligro. Porque las herejías se han metido dentro de la iglesia. Porque la iglesia, porque la iglesia ha sido destruida, es aquella viña que Dios plantó con tanto cariño, con tanto amor. La acercó, le puso un lagar para producir el vino. Pero vinieron las bestias y pisotearon esa viña. Y eso lo dice la Sagrada Escritura, refiriéndose a la iglesia católica. Cuántos malos pastores. Repito, cuántas herejías dentro de la iglesia católica. Errores terribles, profanaciones. No pasa un día en que no salga algún disparate nuevo de algún pastor malo de la iglesia. No pasa una semana en que no veamos en los medios sociales alguna irreverencia, falta de respeto, profanación. No pasa un sacrilegio en la Sagrada Liturgia. Y ningún pastor reprime esos abusos. Por otro lado, vemos la amenaza terrible para que desaparezca todo lo que fue bueno, todo lo que fue santo para nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Sustituido por ritos paganos, brujerías que se meten en la casa de Dios, en el lugar santo. La misa de la propagación de la fe habla muy fuerte en las oraciones. La primera lectura nos dice cómo los paganos están, son palabras de la Sagrada Escritura, están con el demonio. necesitan la luz del evangelio, necesitan las palabras de Jesucristo nuestro Señor, necesitan la enseñanza de la iglesia. y el celo por la salvación de las almas, no es el celo equivocado, pecaminoso diríamos, de la envidia. La iglesia no le tiene envidia a ninguna religión, porque no son verdaderas. Porque los dioses fabricados por los hombres, dice un salmo, son demonios. Huichilopochtli, Tlaloc, Júpiter, Saturno, Venus, Baco, son demonios. La iglesia siempre destruyó los ídolos. Pretenden ser otros dioses. Y está prohibido, no tendrás ningún otro dios. No te harás imágenes de otros dioses. ¿Y cuál es la agonía de Cristo? Que te conozcan a ti, Señor, y al que enviaste, Jesucristo. Y ese celo por la salvación de las almas, nuestro Señor lo comunica a jóvenes, muchachos y muchachas, para que consagremos nuestra vida a la difusión del evangelio. Para que venga tu reino, como pedimos en el Padre Nuestro. Hoy, ya no hay misioneros. Hoy, por las herejías que se han divulgado tanto dentro de la Santa Madre Iglesia, se dice que Dios quiere que haya muchas religiones. Se dice que todas las religiones son buenas. Se dice que no debemos hacer labor misionera de predicar el evangelio a los que no son católicos. Se dice en muchas herejías. Entonces, nosotros debemos seguir lo que nos dice Jesucristo. Euntes dochete omnes yentes por eceuntes matetesatepantata etne. Caminen, caminen, muévanse, enseñen, amaestren a todas las naciones, a todos los paganos. pero faltan operarios para la mies. El verdadero misionero comienza su trabajo de rodillas en la oración, en la súplica, en la plegaria, en esos coloquios con nuestro Señor. cuando una persona quiere a otra persona se interesa por sus inquietudes, por sus deseos, por su voluntad. ¿Qué quiere Jesús? ¿Cuál es el deseo de nuestro Señor? ¿Cuál es la voluntad de Cristo? que todos los hombres se salven, que ninguno se pierda, que ninguno se vaya al infierno. Eso se va a conseguir rogando al dueño de la mies que mande obreros a su mies. No se va a conseguir con técnicas, estrategias, metodologías. No, mis hermanos. Eso, ya vimos que falló, fracasó miserablemente. Es la vida espiritual, la vida sobrenatural, la vida de amor a Dios que se ejercita en la oración. Ese es el remedio para que broten almas consagradas a Dios. Almas limpias, deseosas de la salvación de las almas. Este modo de predicar mío me dirán es modo antiguo. Ya nadie predica así. Esas nociones son pues clásicas tal vez, pero nadie las usa ya. Y yo te respondo, son las que siempre funcionaron. Este modo de predicar es el modo de predicar de Jesucristo nuestro Señor, de los apóstoles, de los padres de la iglesia, de los santos que difundieron la iglesia por los cinco continentes. Volvamos a este modo de pensar, a este modo de hablar. Las almas que nos duelen. Dice el Evangelio de hoy, capítulo 9 de San Mateo, que a Cristo se le conmovieron las entrañas. Y en arameo, estamos estudiando, el verbo amar se dice raham. Raham son las entrañas, las vísceras. mamás, ¿eh? Ese es el verdadero amor. Todavía en español se usa una expresión de las mamás para con su hijo, cuando algo le pasa a su hijo, hijo de mis entrañas, dice la mamá, hijo de mis entrañas. así, el Evangelio dice a Jesucristo nuestro Señor, se le conmovieron las entrañas por el amor a esas ovejas perdidas. Cuánta gente desesperada, cuánta gente que se quiere suicidar, cuánta gente que ya no encuentra ningún consuelo en esta vida, porque está lejos de Dios. Hoy pidamos en vísperas del miércoles de ceniza, en vísperas del ayuno, de la abstinencia de mañana, pidámosle a Dios, mándanos muchas vocaciones, muchos sacerdotes que sean verdaderos misioneros, muchas jovencitas a esta congregación, a quienes les duela la perdición de las almas, a quienes les duela el pecado, quienes quieran entregar su vida, ahorita estudiando y estudiando y estudiando y trabajando sobre sí misma, sobre su carácter, sobre su persona, sobre su alma, para ser santas y sabias y después cambiar la faz de la tierra, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. del Espíritu